Bien, bienvenidos a esta nanolección sobre el origen de los estados-naciones modernos. Recordarán ustedes que hemos estado hablando de las características del final de la Edad Media. Básicamente hemos hablado de la crisis del siglo XIV, cómo se dieron epidemias, hambrunas, rebeliones campesinas, conflictos entre la nobleza misma y entre los nobles y el rey, la lucha por el poder, la lucha por las tierras. Recuerden que esta sociedad medieval está formada por lo que serían estamentos u órdenes sociales. Teníamos por un lado la nobleza, por otro lado el clero, y luego teníamos a los campesinos. En la época medieval existían los feudos y el noble vivía en su castillo y era el rey y señor de todo ese territorio. En esta época medieval el rey era un noble más y podía estar a igualdad de sus señores feudales, lo que provocaría que eventualmente, ante un conflicto, incluso el rey pudiera perder la corona. El rey, en cierta forma, va a empezar a actuar a fines de la Edad Media, de forma que se va a ir haciendo con el poder en esta época. La sociedad medieval entonces está dividida en tres órdenes o estamento. Recordarán ustedes que el estamento es un estrato social muy rígido y que básicamente la movilidad social es muy escasa. Cada estamento tiene además su estatuto jurídico, es decir, que la administración de justicia depende de en qué estamento te encuentres. La palabra privilegio no solo implicaba que pagaras o no pagaras impuestos, los privilegiados no pagaban impuestos, llámese la nobleza y el clero, pero también implica ese orden legal que es diferente según cada estamento. Tiene su base en la religión. A partir del siglo XV comienza todo un proceso de recuperación. Hay un crecimiento demográfico, la pandemia, la peste negra desaparece, se termina, y eso implica que haya también un desarrollo del comercio con el tiempo, un nuevo auge comercial en Europa a través del Mediterráneo con Oriente. Se traen productos desde el Oriente, las llamadas especies. Este crecimiento comercial lleva al renacer de las ciudades, sobre todo los siglos XI, XII y XIII del norte de Italia. Con el tiempo también lleva al fin de las guerras medievales, los enfrentamientos entre los nobles. Este conjunto de cambios, junto con la invención del papel, la invención de la imprenta de John Gutenberg, que permitió que pudiéramos acceder a los libros impresos, porque antes se hacía una copia manual, y quienes sabían escribir eran los que lo hacían y eran los clérigos. Básicamente, ahora hay toda una revolución del pensamiento y del acceso a la información. El primer libro que se va a imprimir es la Biblia. También tenemos lo que es el desarrollo de la pólvora y la brújula, como otros avances. Así que la invención del papel, la imprenta, la pólvora y la brújula, también son transformaciones importantes para este periodo. En la revolución militar, ustedes pueden apreciar lo que es el cambio en el arte de la guerra. Desde la guerra en caballería, donde el noble tenía que prepararse toda su vida para la guerra, y luchaba con armadura hasta su caballo, a lo que son la invención de las armas de fuego. La caballería va a ser desplazada por las acciones de la infantería. Recuerden los tercios españoles, que es un ejército profesional al mando del rey de España, usaban armas de fuego. Nada podían hacer las armaduras contra estas armas. No quiere decir que desaparezca la caballería, pero va a tener un papel más preponderante las dos nuevas armas del ejército. Lo que es la infantería, alabarderos, piqueros y fusileros. Y por otro lado, lo que es la artillería. Frente a lo que serían los castillos medievales, como pueden apreciar acá, nada podían hacer frente a la artillería como la bombarda, este cañón, que destruía las murallas, destruía los castillos. Con el tiempo a las bombardas le pusieron ruedas, y así nace el cañón de artillería móvil. Lo que sería la artillería móvil. La nobleza no podía costear este tipo de armamento. Era el rey el que podía crearlos o sostenerlos. A estos ejércitos le hablamos de miles de hombres, habituallados, es decir, armados, con estas nuevas armas. Entonces, estas son algunas de las características del mundo moderno. Aparece un nuevo tipo de monarquía, una monarquía autoritaria, y el rey empieza a recuperar el poder en todo el territorio. Empieza a recuperar los feudos, y de esa forma van apareciendo gobiernos estatales. Básicamente, el gobierno de todo un estado. Por eso hablamos de la aparición de los primeros estados de naciones modernos. Básicamente son Inglaterra, España, Francia y Portugal. También se empieza a dar un proceso de descubrimiento. La causa está en la búsqueda de nuevas rutas hacia Oriente, porque los turcos otomanos han bloqueado el comercio con Oriente. Y a su vez es muy alto el costo del comercio a través del Mediterráneo, porque lo controlan los genoveses y los venecianos. Entonces es necesario buscar nuevas rutas. Y por eso se decide incursionar en lo que es el océano Atlántico. Tenemos ahora avances como la vela cuadrada o la vela triangular. Sobre todo la vela triangular permite viajar contra el viento. La brújula que les permite a los navegantes guiarse por la aguja magnética que apunta siempre al norte y entonces no tiene que guiarse por lo que serían las estrellas solamente o el sol y pueden alejarse de las costas. Entonces el temor hacia un océano que antes se decía que estaba repleto de monstruos y todo eso, ahora se pierde, empieza a investigarse, o por lo menos no se pierde, digamos, no es que se pierda totalmente, pero estimula a la navegación oceánica. Y así se producen los viajes hacia África, lo que es la circunnavegación de África, y hacia América, o sea, se descubre por parte de Colón en ese momento, o se redescubre, más bien sería lo correcto, porque América fue descubierta por los vikingos. Entonces, esta nueva monarquía, como característica central, es justamente, valga la redundancia, la centralización del poder en manos del monarca. También controla todo un territorio mucho más extenso el rey, ya no está limitado a un feudo, sino que controla mucho más territorio y aparece en los primeros reinos nacionales o estados nacionales. ¿Cuáles son algunas de estas características? Bueno, la nobleza pasa a estar sometida al rey, básicamente, el nuevo arte de la guerra implicó eso. Además, el rey va a seguir una política de sometimiento de la propia nobleza, provocando que se ajuste y respete la autoridad del rey. Eso, básicamente, es la aparición de una monarquía autoritaria, que contará también con apoyos, como el apoyo de la burguesía. Recuerden que la burguesía, el término deriva de Burgos, que es ciudad y es, entonces, el habitante de la ciudad, el que se dedica al comercio, al alto comercio, a lo que serían los bancos, los prestamistas, la gente que acumula fortuna. Es un hombre libre, es un hombre que vive en la ciudad, no es campesino, pero tampoco está en un orden privilegiado. Y, por lo tanto, le interesa que el rey le brinde apoyo, le dé paz para que se pueda desarrollar el comercio y, en cierta forma, también permita su ascenso social. La burguesía, que no está en ningún estamento así específico, o sea, está en lo que sería con los campesinos, porque en Francia se llama el tercer estamento, empieza a tomar cada poquito tiempo conciencia de clase. Se empieza a sentir como una clase social. Y eso es lo nuevo que empieza a surgir en la época moderna, porque no había clases sociales, sino estamentos. Entonces, va a buscar ascender socialmente. Al aliarse con el rey, le va a prestar dinero al rey, le va a hacer favores, va a trabajar en la burocracia, ¿no? Esos conjuntos de cargos que se crean para administrar todo el estado. El rey confía más en el burgués que en el noble, porque el noble lo puede tradicionar, entonces le da títulos de nobleza a la burguesía. Así nace una nueva burguesía, perdón, una nueva nobleza. No una nobleza guerrera tradicional, que viene desde la Edad Media y que era hereditaria, sino una nueva nobleza que se conoce con el nombre de nobleza togada y que básicamente son los burgueses que se ennoblecen. El interés de la burguesía de ennoblecerse era el no pagar impuestos y el seguir creciendo y participar de este nuevo estado moderno. El rey, como decíamos, se apoya en el ejército y también la iglesia va a venir a realizar un apoyo teórico, ¿no? Al sostener que el rey recibe su poder de manos de Dios, ¿no? El rey va a ser el representante de Dios en la tierra. Diversas teorías, como la que se conoce como la teoría del derecho divino de los reyes a gobernar, de Jacobo Bosuet y entre otros, permitirán que el rey encuentre, de alguna forma, una justificación teórica para esta forma de gobierno que va a dar origen con el tiempo a la monarquía absoluta. Los descubrimientos geográficos, entonces, veríamos que las causas eran la búsqueda de nuevas rutas y que también lo explican las mejoras en la navegación. El Renacimiento es un movimiento también filosófico, cultural y artístico que se desarrolla en el siglo XV y que viene a darle nueva forma también a esta ciencia que de a poco va a ir surgiendo, una ciencia que se va a ir independizando gradualmente de lo que son las supersticiones y la religión. Estos descubrimientos van a tener unas consecuencias importantísimas. Ahora, este Renacimiento tiene su base en el humanismo, que es un movimiento anterior, que consiste en el redescubrimiento de la cultura grecolatina, lo que sería el descubrir a los filósofos clásicos griegos y romanos, que son estudiados nuevamente con gran avidez, es decir, con gran profundidad, en lo que sería la Europa cristiana del siglo XV. ¿Qué motivó el redescubrimiento de esta cultura grecolatina? Me refiero a la cultura de Grecia y la Roma de la Antigüedad. Pues la caída de Constantinopla en 1453. Constantinopla era una ciudad en Bizancio, la capital del Imperio Romano Oriental, lo que se conoce, que cae bajo el poder de los turcos. Muchos sabios, muchos escritores huyeron de Constantinopla y se llevaron libros y fueron a las ciudades de Venecia, Milano, en fin, y de esa forma pudieron, básicamente, entregar un nuevo conocimiento a la Europa cristiana. En cuanto a las consecuencias, bueno, provocó, como decíamos, el desplazamiento del comercio mundial desde el Mediterráneo hacia el Atlántico y surgen los primeros imperios coloniales, llámese el Imperio de Portugal y de España. Como consecuencias científicas, podemos decir que entre todos los viajes, como el de América Vespucio, que implica que América sea entendida como un continente, y a su vez, la de Hernando de Magallanes, fundamental, es el primero que da la vuelta al mundo y eso explicaría o confirmaría la teoría de que la Tierra es esférica, o aproximadamente esférica. Aquí en este mapa, ustedes pueden apreciar lo que era antes el conocimiento del mundo europeo, que se remitía a solo esta zona, ¿sí? Ignoraban la existencia de América, obviamente, y aquí tenemos los viajes de Marco Polo, el gran navegante, ¿sí? Italiano. Y bueno, básicamente los vikingos, cuando mencionamos que en su momento llegaron al norte de América, fueron quienes realmente la descubrieron, y lo que será la teoría de Colón de navegar hacia Occidente, circunnavegando la Tierra y llegar a las tierras de las Indias, que sería lo que actualmente es China, Japón, la India e Indonesia, ¿sí? Allí estarían las especies. Colón muere creyendo que ha llegado a las Indias, es recién Américo Vespucio el que realiza la navegación por las costas de América, y en honor a él es que llaman a este territorio América, ¿sí? Los viajes interoceánicos, entonces, como podemos apreciar aquí, podemos apreciar el viaje de Magallanes, ¿sí? Pero fueron los portugueses y los españoles los que iniciaron los principales viajes. Luego se sumarán Inglaterra y Francia. Entonces ocurre, básicamente, una transición gradual del feudalismo hacia el absolutismo, ¿sí? donde hay un aumento del poder real, donde esto es ayudado por el debilitamiento de la nobleza, no solo por el arte de la guerra, sino que realizó en los siglos XI, XII, algunas expediciones militares que también la debilitan, porque mueren muchos nobles al ir a las cruzadas contra el infiel, contra el Islam, y también por lo que sería la muerte por enfermedades, la misma peste negra y todo eso, ¿no? La propia guerra de los 100 años que enfrentó a Inglaterra y a Francia, son los tiempos de Juana de Arco, duró más de 100 años esta guerra, bueno, también debilita a la nobleza. Los cambios en el arte de la guerra, como mencionábamos, la aparición de esa burguesía que pasa a ser una especie de primera clase social que empieza a surgir, y la decadencia del poder del Papa, en su momento lo vamos a estudiar, que tiene que ver con la división de la Iglesia Católica. Por último, lo que sería la aparición de un fuerte nacionalismo, ahí las personas ya no se van a sentir pertenecientes de un feudo en particular, sino de una nación. En principio la nación coincide con el rey, ¿no? La nación es el rey mismo, pero poco a poco se va a fortalecer esto a través del idioma, del francés, por ejemplo, de la historia, de la tradición. Toda esta época, inicialmente de caos y de guerras de la Edad Media, hizo ver como que el rey era el único que podría traer la paz, el orden y la tranquilidad a las tierras, y por eso apoyaron básicamente la formación de la centralización del poder en el rey. Así nacerán poco a poco lo que serían las monarquías autoritarias, y más adelante el absolutismo. Aquí pueden apreciar el territorio del Reino de Francia, pues antes el rey tenía solo este territorio, y cada porción de Francia estaba veía en feudos condados. Esto era en la Edad Media, ¿sí? Pero ¿qué sucede posteriormente entonces, en la época moderna? Bueno, básicamente el rey fue adquiriendo estos territorios, unificándolos, y de esa forma se produce el nacimiento del Reino de Francia. Lo mismo sucederá con Inglaterra y los demás estados-naciones modernos. Espero que hayan comprendido. Nos vemos la próxima clase.